Hoy le canto Hoy le canto yo a mi pueblo, que tanto me ha mimado Hoy le canto yo a mi gente, que solo amor me ha dado Soy un hombre sin cadenas, no me muestres cosas feas Que el pasado no interesa, superarme es mi meta Sin cadenas he venido, sin cadenas al camino Al cantarles mis emociones, y entregarles mis canciones Hoy le canto yo a mi pueblo, que tanto me ha mimado Hoy me siento un hombre nuevo, con el corazón en mano Hoy le canto yo a mi tierra, cosas bellas que ella espera Que en mi voz ya no hay barreras, que estoy limpio sin cadenas La cadena no es perpetua, si tu quieres te liberas Oye amigo, ven conmigo, ten mi mano del camino Hoy soy libre, no soy un esclavo, del veneno me he salvado Yo ya canto, sin barreras, soy un hombre sin cadenas Música Hoy me siento, sin cadenas Hoy me siento, sin cadenas, en mi cuerpo Cadenas, sin cadenas, sin cadenas Te demuestro, cadenas, en mi abrazo Cadenas, aquí vengo, cadenas, con mi canto Cadenas, con mi pueblo, cadenas, sin lamento Cadenas, con mi pueblo, cadenas, con mi pueblo, cadenas, con mi pueblo Cadenas, con mi pueblo, cadenas, con mi pueblo, cadenas, con mi pueblo Gracias por ver el video.